El taller de teatro con perspectiva de género de la Secretaría de Cultura y Extensión Universitaria de la Universidad de La Pampa les da la bienvenida. Primero les vamos a pedir que muteen sus micrófonos y apaguen sus pantallas. El teatro es el arte de vernos a nosotros mismos viéndonos. De esta manera, junto a Marcela Ombroni y un grupo de mujeres que vienen participando de esta propuesta activamente, vamos a poner en cuestión el amor romántico a través de la escena, famosa escena del balcón de Romeo y Julieta. Así que, vamos a comenzar. Gracias por ver el video. Romeo Montesco y Julieta Capuleto son hijos de dos familias enfrentadas por una vieja enemistad, tan vieja que ya ni recuerdan el motivo de la pelea inicial. Los jóvenes se conocen durante un baile en la casa de Julieta y se enamoran a primera vista, sin saber quién son en realidad. Cuando el baile termina, Romeo, audaz, entra en el jardín de los Capuleto para ver a su enamorada. Julieta, sin saber que allá abajo está Romeo, se asoma al balcón y habla bajo las estrellas. El amor entre Romeo y Julieta es trágico desde el principio, porque son obligados a encontrarse escondidas y como una burla del destino, les falla el plan que armaron para huir y continuar juntos. Y el desenlace es fatal. ¿Quién nunca ha sentido una herida se ríe de las cicatrices? No, calla. ¿Qué luz se abre paso por aquella ventana? Es el oriente y Julieta es el sol. Levántate, bello sol, y mata a la envidiosa luna que ya está enferma y pálida de dolor. Porque tú, su doncella, eres más hermosa que ella. No seas un doncella puesto que es envidiosa. Su ropaje de vestal no es sino pálido y verde. Y no lo llevan más que los locos. ¡Arrójalo! Es mi dama. ¡Ah! Es mi amor. Si supiera que lo es. Habla, pero no dice nada. ¿Qué es eso? Sus miradas hacen discursos. ¡Les responderé! Soy demasiado atrevido. No es a mí a quien hablan. Dos de las más bellas estrellas de todo el cielo, si tienen algo que hacer, oigan a sus ojos que chispeen en sus esferas hasta que ellas vuelvan. Y si sus ojos estuvieran allí y las estrellas en su rostro, la claridad de sus mejillas avergonzaría a esas estrellas como la luz del día a una lámpara. Sus ojos en el cielo brillarían con tal claridad por la región etérea que los pájaros cantarían creyendo que no era de noche. ¡Ay! Mira como apoya la mejilla en su mano. ¡Ay! Si yo fuera un guante en esa mano para tocar su mejilla. ¡Ay! ¡De mí! ¡Habla! ¡Habla! ¡Oh! Vuelve a hablar, claro, ángel. Pues eres tan glorioso para esta noche, apareciendo sobre mi cabeza como un alado mensajero del cielo, entre los asombrados ojos en blanco de los mortales, cuando caen de espaldas al mirar caminando por las nubes de perezoso paso y navegando por los senos del aire. ¡Ay! Romeo, Romeo, ¿por qué eres Romeo? Niega a tu padre y rehusa tu nombre. ¡Oh! Si no quieres, sé solo mi amor por juramento y yo no seré más un acapuleto. Seguiré oyendo más o hablaré ahora. Solo tu nombre es enemigo mío. Tú eres tú mismo, aunque no seas Montesco. ¿Qué es eso de Montesco? Si no es ni mano, ni pie, ni brazo, ni cara, ni ninguna otra parte que forme parte de un hombre. ¡Ay! Sé algún otro nombre. ¿Qué hay en un nombre? Si lo que llamamos Rosa olería tan dulcemente con cualquier otro nombre. Igual Romeo, aunque no se llamase Romeo, conservaría la amada perfección que tiene sin ese título. Romeo, quítate el nombre. Y a cambio de tu nombre, que no es parte de ti, tómame, tómame entera. Te tomo, te tomo por tu palabra. Llámame solo amor y me bautizaré de nuevo. Desde ahora jamás seré Romeo. ¿Quién eres tú? ¿Qué escondido en la noche tropiezas en mi secreto? De nombre, de nombre no sé cómo decirte quién soy. Mi nombre, amada santa, es odioso para mí mismo, porque es enemigo tuyo. Si lo tuviera escrito, desgarraría la palabra. Mis oídos no han bebido aún ni cien palabras dichas por tu boca, pero ya conozco el sonido. ¿No eres tú, Romeo? ¿Y el de los Montesco? ¿No? Ni una cosa ni otra, hermosa doncella, si a ti no te gusta. ¿Y cómo has llegado hasta aquí, dime? ¿Y para qué? Las tapias de este jardín son altas, difíciles de trepar. Y este lugar es mortal, considerando quién eres si alguno de mis parientes te encuentra aquí. Sobrepasé estos muros con las ligeras alas del amor, pues los muros de piedra no pueden sujetar fuera al amor. Y lo que pueda ser el amor, se atreverá a intentarlo. De modo que tus parientes no podrán detenerlo. No, pero si te ven aquí, te asesinarán. Ay, más peligro hay en tus ojos que en veinte de sus espadas. Con solo me mires con dulzura, tengo armadura contra su enemistad. No, no, no. Por nada del mundo querría que te vieran aquí, Romeo. Tengo el manto de la noche para ocultarme de sus ojos. Con tal que me ames, que me encuentren aquí, sería mejor acabar mi vida con su odio que prorrogar la muerte careciendo de tu amor. Dime, ¿quién te enseñó para encontrar este sitio? El amor, el amor que me inició a averiguar. Él me prestó consejos y yo le presté ojos. No soy piloto, pero si estuviera tan lejos como la vasta orilla que baña el más remoto mar, me aventuraría por tal mercancía. Sabés que tengo sobre el rostro la máscara de la noche. Si no, un rubón del cejil pintaría mis mejillas por lo que me has oído hablar. Querría guardar las conveniencias, querría, querría negar cuanto he dicho, pero adiós cumplidos. ¿Me quieres? Sé que vas a decir sí y yo aceptaré tu palabra, pero si juras, quizá resulte falso. Dicen que Júpiter se ríe de perjuicios de enamorados. Ay, dulce Romeo, si me quieres, dilo sinceramente. Oh, si crees que me he dejado conquistar demasiado deprisa, frunciré el ceño y seré perversa. Y te diré que no para que me quieras cortejar. Pero si no, por nada del mundo. De veras, hermoso Montesco, estoy demasiado enamorada. Y quizás pensarás por eso que mi conducta es liviana. Pero confía en mí, caballero, y resultaré más sincera de las que tienen más astucias para hacer esquivas. Debí haber sido más esquivas. Debo confesarlo, sí. Si no fuera porque me has oído antes que me diera cuenta mi pasión de verdadero amor. Así que, perdóname. Y no atribuyas mi consentimiento a amor liviano. Pues lo ha descubierto así la noche oscura. Señora, lo juro. Juro por esa bienaventurada luna que pone toques de plata en las copas de todos esos frutales. Ah, no, no, no jures por la luna. La inconstante luna cambia de mes a mes o esfera circular. No sea que tu amor resulta igualmente cambiante. ¿Y por qué he de jurar? No jures por nada. O si quieres jurar, jura por tu misma noble persona, que es el dios de mi idolatría y bueno, así te creeré. Si el ardiente amor de mi corazón... No jures. Mira. No jures. Aunque tengo en ti mi gozo, no me da gozo este compromiso esta noche. Es demasiado precipitado. Demasiado loco. Demasiado repentino como el relámpago que deja de ser antes que se pueda decir un relámpago. Buenas noches, mi amor. Este capullo de amor por el aliento madurador del verano quizás se haga una bella flor la próxima vez que nos veamos. Buenas noches. Buenas noches, mi amor. Tan dulce reposo y descanso llega a tu corazón como el que hay en mi pecho. Buenas noches. Ay, vamos a ver si tengo suerte y puedo ver a la Yuli. Sí, ahí está, vamos, todavía. Ahí está mi flaca. Ay, pero qué buena que está. Está más buena que comer pollo con la mano. No le llegan ya los talones a la pampita. Ay, me gustaría hacer viento para soplarle los cabellos. Y me gustaría besarle esa boquita de caramelo en media hora. Ay, de mí. Pero, ¿con quién habla? ¿Cómo está hablando sola la loca? A ver qué dice. Ah, no le entiendo. Un pomo. Pero qué voz tan sexy. Es capaz de derretir el hielo de mi congelador. Ay, Romeo, Romeo. Romeo, ¿por qué eres Romeo? Niega a tu padre y rehúsa tu nombre. O si no quieres, sé solo mi amor por juramento. Y yo no seré más una capuleto. ¿Qué por qué soy Romeo? ¿Y cómo quiere que me llame? Y hasta mi viejo cayó en la volteada. Solo tu nombre es enemigo mío. Tú eres tú mismo aunque no seas Montesco. ¿Qué es eso de Montesco? No es ni mano, ni pie, ni brazo, ni cara. Ni ninguna otra parte que forme parte de un hombre. Ay, sé algún otro nombre. ¿Qué hay en un nombre? Lo que llamamos Rosa olería tan dulcemente con cualquier otro nombre. Igual, Romeo, aunque no se llamase Romeo, conservaría la amada perfección que tiene sin ese título. Romeo, quítate el nombre. Y a cambio de tu nombre que no es parte de ti, tómame entera, entera. ¿Quién anda ahí? Ay, mi linda Yuli. Me pusieron Romeo por mi tatarabuelo. ¿Quién eres tú que escondido en la noche tropiezas en mi secreto? Soy Romeo Montesco y a vos te pertenezco. Mis oídos no han bebido aún ni cien palabras dichas por tu boca, pero ya conozco el sonido. ¿No eres tú Romeo y de los Montesco? Sí, sí, el mismo que canta y baila. ¿Cómo has llegado hasta aquí? Dime, ¿y para qué? Las tapias del jardín son altas y difíciles de trepar. Y este lugar es mortal, considerando quién eres, si alguno de mis parientes te ven o encuentran aquí. Ay, no, flaquita. No te preocupes. Yo vine con las pibes que me hacen de campana. Si te ven aquí, te asesinarán. Ay, te asesinarán. Ay, vos fumá. Yo lo único que quería verte, flaquita. Y decirme, ¿cuándo nos fugamos? Mirá que yo tengo todo plañado, ¿eh? ¿Quién te enseñó para encontrar este sitio? Robé los planos. Y un guardia botón me dijo cuál era tu pieza. ¿Sabés que tengo sobre el rostro la máscara de la noche? Si no, un rubor don Cegil pintaría mis mejillas por lo que me has oído hablar esta noche. Querría guardar las conveniencias, querría. Querría negar cuánto he dicho. Pero, adiós cumplidos. ¿Me quieres? Sé que vas a decir sí, y yo aceptaré tu palabra. Pero si juras, quizás resultes falso. Dicen que Júpiter se ríe de perjuicios de enamorados. Ay, dulce Romeo, si me quieres, dilo sinceramente. O si crees que me he dejado conquistar demasiado deprisa, pronunciré el ceño y seré perversa y te diré que sí. Para que me quieras cortejar. Pero si no, por nada del mundo. De veras, hermoso Montesco, estoy demasiado enamorada y quizás pensarás por eso que mi conducta es liviana. Pero confía en mí, caballero, y resultaré más sincera que las que tienen más astucia para hacer esquivas. Sí, eso, debí haber sido más esquiva. Debo confesarlo. Si no fuera porque me has oído antes que me diera cuenta de mi verdadera pasión de amor. Así que, perdóname, y no atribuyas mi consentimiento, amor liviano, pues lo has descubierto así la noche oscura. Ay, Flaca, hablame en castellano, que yo no te entiendo mucho lo que me decís. Pero te juro que si me das el ok, nos fugamos esta misma noche bajo la luna llena. Te llevo de donde quieras. Tengo el fetito escondido acá cerca y tiene el tanque lleno. No jures por la luna. La inconstante luna que cambia de mes a mes su esfera circular. No sea que tu amor resulte igualmente cambiante. Ay, mirá, yo de lunas no sé mucho, ¿eh? Pero, ¿qué tiene que ver la luna con mandarnos a mudar? No jures por nada. O si quieres jurar, jura por tu misma noble persona, que es el dios de mi idolatría, y te creeré, te creeré. Ay, ¿por qué sos tan rebuscada, Flaca? Yo te juro por mi abuelita que te quiero. A ver, espera, que me aprendí un versito. Es verdad que se necesita un corazón para vivir, pero más te necesito a ti para hacerlo latir. ¿Y? ¿Qué tal? No jures. Aunque tengo en ti mi gozo, no me da gozo este compromiso esta noche. Es demasiado precipitado, demasiado loco, demasiado repentino, como el relámpago, que deja de ser antes que se pueda decir ¡un relámpago! Buenas noches, amor. Este capullo de amor por el aliento madurador del verano quizás sea una bella flor la próxima vez que nos veamos. Buenas noches, buenas noches. Tan dulce reposo y descanso llegue a tu corazón como el que hay en mi pecho. Quien nunca ha sentido una herida se ríe de las cicatrices. ¡Calla! ¡Calla! ¡Shh! ¿Qué luz se hace que abre paso por aquella ventana? Es el oriente y Julieta es el sol. Levántate, bello sol, y mata a la envidiosa luna que ya está enferma y pálida de dolor. Porque tú, tu doncella, eres más hermosa que esta. No seas, su doncella, puesto que es envidiosa. Tu ropaje de vestal no es sino pálido y verde y no lo llevan más que los locos. ¡Arrójalo! Es mi dama. ¡Ay, mi amor! ¡Mi amor! Si supiera que lo es. Habla, pero no dice nada. ¿Qué es eso? Tus miradas hacen discursos. ¡Le responderé! ¡Soy demasiado atrevido! No es a mí que no hablan. No. Dos, de las más bellas estrellas de todo el cielo, si tienen algo que hacer, oigan a sus ojos que chispeen en su espera hasta que ella vuelva. Y si sus ojos estuvieran allí y las estrellas en su rostro, la claridad de sus mejillas avergonzaría a esas mismas estrellas. Como la luz del día de una lámpara, tus ojos en el cielo brillarían con tal claridad por la región etérea que los pájaros cantarían creyendo que no era de noche. ¡Oh! Mirá como apoya la mejilla en la mano. Si yo fuera guante en esa mano para poder tocar su mejilla. ¡Ay! ¡Qué linda noche para una birra! Habla. ¡Habla! ¡Ay! ¡Vuelve a hablar! ¡Claro, ángel! ¡Los seres tan gloriosos para esta noche apareciendo acá sobre mi cabeza como un alado mensajero del cielo ante los ojos asombrados, un blanco de los mortales! Cuando cae en su espalda al mirarle caminando por las nubes de perezoso paso y navegando por los senos del aire. ¡Ay, Romeo, Romeo! ¿Por qué eres Romeo? ¡Megá tu viejo y cantá como Romeo Santos! O si no querés sé solo mi chongo por una noche te prometo lujuria y placer y si tenemos química sexual ya no seré más una capuleto. ¿Seguiré oyendo oyendo más o hablo ahora? Solo tu nombre es enemigo mío. Tú eres tú mismo aunque no seas Montesco. ¿Qué es eso de Montesco? ¿Es una posición sexual? ¿Es del Kamasutra? No es ni mano ni pie ni brazo ni cara ni ninguna otra parte que forme parte de un hombre. ¡Ay, sea algún otro hombre! ¡Qué hermoso culito que tenés! ¡Y qué bien dotado se te ve con esos pantaloncitos! Además dicen que los marigones. ¡Ay, Romeo! Quítate el nombre y la ropa y a cambio de tu nombre y tu ropa que no es parte de ti tengamos sexo toda la noche y después vemos qué hacemos. Te tomo por tu palabra. Te tomo. Llámame solo amor me bautizo de nuevo. Desde ahora jamás seré Romeo. Romeo, ¿qué clase de hombre sos que no te metes en mi habitación? De nombre no sé cómo decirte quién soy. Mi nombre amada santa es odioso para mí mismo porque es enemigo tuyo. Si lo tuviera escrito desgarraría la palabra. Todavía no me tomé la birra ni te rompí la boca cabezos pero ya conozco el chamuyo. No sos Romeo y de los Montesco. Ni una cosa ni otra. Si no te gusta hermosa doncella. A ver, ¿por qué no sos más directo, Romeo? Te raspaste las rodillas subiendo hasta acá. Arriesgaste que te asestinen solamente para decirme palabras dulces. No querés darme un beso, tocarme el culo, algo, vos sos gay. Sobrepasé estos muros con las ligeras alas del amor. Los muros de piedra no pueden sujetar fuera el amor. Lo que pueda ser el amor te atreverá a intentarlo. De modo que tus parientes no podrán detenerme. Ay, Romeo, si te ven acá se cagan de risa y te sacan a patadas. Ay, más peligro hay en tus ojos que en 20 de sus espadas. No solo me mires así con dulzura. Tengo armadura contra su enemistad. Por nada del mundo quiero que te vean acá. Mañana hacen un meme sobre mí. Pongo el manto de la noche para ocultarme de sus ojos. Con tal que vos me ames me encuentren acá. Sería mejor acabar mi vida con su odio que prorrogar la muerte careciendo de tu amor. ¿Vos? ¿Vos sos algo del hombre araña? ¿Fumaste algo? El amor, el amor que me incitó a averiguar. Él me prestó consejo y yo le presté ojos. No soy piloto, pero si estuvieras tan lejos como la vasta orilla que baña el mar más remoto me aventuraría por tal mercancía. Sabés que no soy virgen. Me gustan los tipos experimentados, dulces pero vigorosos, nada de mariconadas. Me gustan bien fuertes y no con las carnes flojas. Voy a ser directa. ¿Querés garchar o no? Y sé que vas a decir sí y yo te voy a lanar todo y te voy a tocar todos tus rincones prohibidos. Te voy a hacer ver las estrellas conmigo. Voy a probar el lápiz y todos los cubititos que guardé para este momento y si pensás que soy ligera seré perversa y te diré que es mi primera vez para que me quieras pero si no por nada del mundo. Mirá cachorro estoy demasiado cachonda para que demos tantas vueltas. Confía en mí yo te voy a hacer decir el padre nuestro de parado. Debí haber sido más fogosa y haberte chuponeado en el baile pero pensé que te excitaba el papel de niña buena pero dale Romeo que si no le escribo un whatsapp al Julian de acá a la vuelta. Señora lo juro juro por esa bienaventurada luna que pone toques de plata en las copas de todos los brutales que... No jures por la luna Romeo no seas aburrido y anticuado buscate en Google algo más divertido. ¿Y por qué he de jurar? No jures por nada y si querés jurar jurá por una corona bien espumosa y fresquita como la noche pandiana en el medio del monte. Ay si el ardiente amor de mi corazón. Jújula Romeo aunque te tengo unas ganas no me excita un pelotudo como vos esta noche es demasiado empalagoso demasiado tonto demasiado lento como un caracol artrítico buenas noches bombón esta cachorra se va a masturbar y quizás la próxima vez que nos veamos sea una bella gatita traviesa buenas noches buenas noches tan dulce Romeo déjame tu número y por ahí te mando una foto en pleno cachondeo. Videollamada de Whatsapp entre Romeo y Julieta Julieta llamando a Romeo tu 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 puta esta internet que no anda y yo sin datos voy a probar de nuevo que estará haciendo este boludo que no contesta seguro que está jugando a la play le voy a dejar un audio audio de Julieta para Romeo che ¿qué estás haciendo? ¿por qué no me contestás? seguro que estás jugando a la play deja un rato que te vas a poner más boludo de lo que sos hace 15 días que estamos en cuarentena y hace 15 días que estás jugando ya te dije no sos Messi y yo ya te llamé ahora te toca a llamar a vos audio de Romeo para Julieta mi Vicky no te enojes mamita termina este partidito y te llamo Romeo llamando a Julieta hola mamita ¿qué querías? ¿para qué me llamás? son las 3 de la tarde y hablamos al mediodía mira Romeo no me controles la cantidad de llamadas y yo te llamo las veces que quiera y me tenés que atender no estás ni trabajando ni estudiando estás al dope ¿y ya pensaste lo que te dije? ¿de qué? de ver no boludo ¿de qué va a ser? oh eso no 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 sé che todavía no lo pensé oh al final la que siempre piensa en todo soy yo tenés hasta mañana para decidirte pero mi vieja no me deja ¿con qué excusa voy a salir? encima tengo la bici pinchada me dejan ir nomás a la despensa de la chola que la tengo a media cuadra y tiene que ser antes de las 6 de la tarde ay pero si te dije decile que te duele la muela te vas a la posta del barrio y te veo en el patisito de atrás no me van a creer mi vieja me llevó la semana pasada al dentista entonces vos no me amás me estuviste mintiendo la querés más a tu mamá que a mí pero no mi vicky sí nada que ver yo te amo pero bueno vos sabés cómo es mi mamucha además ¿y además qué? bueno vos ya sabés no no sé decime este este bueno mi mamá vos ya sabés lo que dice vos no 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 sé lo que dice decime y que sos muy relajada media fumanchera ¿ah? ah mira decile a tu vieja que se lave la boca antes de hablar de mí como si ella no le diera el ribotril pero no te pongas así mi vicky si yo te quiero mira mañana a la siesta mi vieja le tiene que llevar los remedios a la abuela seguro que hasta las cuatro no vuelve ¿querés saltar el tapio al entrar por mi ventana y mirar Netflix conmigo? ah lo voy a pensar y después te mando un audio dale dale miramos la casa de papel bueno está bien me convenciste pero vas a estar solo o va a estar tu hermanito uy cierto me había olvidado lo tengo que cuidar y encima le que íbamos a mirar todo y esto ay y si ah no sos un calzonudo y una marioneta de tu mamá deja deja no voy nada me arrepentí hago un sosten con el ruso del kiojo que lo tengo loco Julieta corta la videollamada Romeo vuelve a llamar a Julieta ella no responde muy bien habilitamos todas micrófono todos estamos damos permiso para aparecer buenas tardes buenas tardes a quienes nos saludamos somos Vanessa Casalles y Marcelo Umbroni del taller de teatro con perspectiva de género de la subsecretaría de extensión de extensión universitaria de la universidad nacional de la pampa agradecemos a quienes están participando en el día de hoy y creo que nos está acompañando la secretaria de cultura y extensión a quien agradecemos particularmente Yamila Mayorano muchas gracias por haber apostado en nuestro proyecto bienvenidos a todas y todos los que nos están acompañando lo que ustedes acaban de ver es el un trabajo en proceso que comenzamos en el mes de abril en modalidad virtualizada y la idea si bien originalmente pensamos hacer un taller en forma presencial acá en Pico por las cuestiones que todos conocemos y que no vamos a reiterar virtualizamos nuestra propuesta y esta es parte de la producción que hemos hecho hasta el momento lo que escucharon fueron cuatro lecturas de la escena del balcón la primera es la lectura de la escena original la segunda hicimos la reescritura de la segunda fue la reescritura de Julieta no me quiero perder en el orden en la tercera al revés la reescritura de Romeo y la cuarta es la reescritura de la escena completa después de haber trabajado materiales teóricos vinculados a las teorías de género quedamos a disposición a ver están las chicas las Julietas y los Romeos si quieren saludar preséntense bueno arranco yo dale primero bueno hola mi nombre es Luciana Fuch y bueno aproveché la propuesta virtual ya que soy de Eduardo Kastek y se me iba a complicar viajar pero bueno aproveché y es mi primera experiencia virtual en teatro bueno sigo mi nombre es Ana Samek hace unos meses que estoy acá en General Pico soy de Bahía Blanca así que bueno este espacio es la primera vez que ocupo un espacio así de teatro y de forma virtual así que bueno muy contenta con este grupo y y con esta experiencia que estamos teniendo no solamente desde la virtualidad que es nuevo sino bueno un proceso constante de deconstrucción que nos fue generando la misma apuesta de poner bajo la lupa esta escena que bueno sacudió un poco nuestras cabezas y esperamos poder compartirlo con ustedes y charlar gracias 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 Gracias.